buenos días bienvenidos a un día en mi dieta creo que ya es el número 8 y bueno os voy a contar un poquillo como va a ser el día de hoy hoy tengo unos 160 gramos de hidratos 60 gramos de grasa y 150 de proteínas las proteínas las suelo mantener siempre constante ahora mismo estoy intentando perder un poquillo de grasa lo último que queda del mes de agosto y la verdad es que me siento mejor que me he sentido en todo el tiempo que he estado perdiendo grasa y luego contaré mi protocolo porque ahora no tengo mucho tiempo pero voy a pesarme a ver si estoy bajando bien el otro día me pese y 59 con 6 no hace más no hace ni una semana de eso y bueno voy a besarme y a ver el resultado ahora mismo estoy en ayuno intermitente así que después de pensar me me voy a entrenar después de pensar me no voy a trabajar un ratillo y luego ya me voy a entrenar pero lo próximo que veréis será el entrenamiento así que nada voy a pensar llega el momento la intriga aquí tenemos la báscula como veis marca carrefour la típica que tiene todo el mundo y vamos a ello a ver si se enfoca 59.4 si le quitamos los 100 gramos del móvil 59.3 pues compis lo siento pero no he podido grabar el entreno me ha dado un fallo la cámara no sé qué le pasará ahora probaré a ver si puedo arreglarla pero podéis siempre cerrar los ojos e imaginar que me habéis visto entrenar ahora mientras se hace la comida que darda un rato cada uno probablemente os cuente cómo es mi rutina de entrenamiento que estoy alargándolo ya mucho y como es mi nuevo protocolo de dieta que ha hecho por mí me está funcionando bastante bien y bueno la comida aquí hay unos 250 gramos de patatas podéis verlo eso es un muslo de pollo con hueso que le he quitado la piel son unos 250 gramos con hueso que sin hueso tendrá a ser en torno a 1 200 y una lata de champiñones por encima le he esparcido media pastilla de abecrim y ajo en polvo al fallo ahora lo voy a meter al horno no sé cuánto tiempo porque esto siempre lo hace mi madre y tarda una hora o una hora y media creo que era pero claro mi madre hace para cuatro personas así que yo no sé cuánto tardará luego lo diré y voy a ponerlo que la verdad es que tengo bastante hambre y mientras se hace aparte de contar la rutina como estoy solo en casa mirar si tengo trabajo a quien no le haya pasado esto cuando se van sus padres no es una persona humana tengo que lavar todo esto y aparte tengo el lavavajillas lleno y tengo que sacarlo todo también me cago en tu puta vida tete vamos a darle al lío y ahora nos vemos pues bueno la comida va a tardar así que a modo de resumen os voy a contar un poco cómo es mi ahora mismo el entrenamiento que voy a seguir y la dieta la verdad es que lo voy a hacer resumido pero también os he preparado aquí un esquemilla que ahora os lo enseñaré para que lo veáis un poco más detallado lo que voy a hacer respecto al entrenamiento he hecho una rutina basándome en la famosa fat phat para que no lo haya visto nunca es una rutina que me voy a centrar un poco más en la hipertrofia este año aunque ahora mismo estoy perdiendo grasa pero dentro de nada voy a empezar a subir calorías así que tiene algo de sentido que empiece aquí porque empezamos con poco volumen y lo vamos a ir aumentando la progresión voy a seguir manteniendo la 5-3-1 y la rutina se basa simplemente el lunes y martes es una rutina tipo torso-pierna que lo que hago es básicamente el lunes torso a rangos de fuerza es decir meto dominadas presbancada presmilitar y luego ya algunos accesorios y el martes pues lo que meto es piernas a rangos de fuerza también es decir empiezo con sentadillas y peso muerto que voy alternando el orden y luego ya algunos accesorios como pueden ser prensa curso de moral etcétera los que metió siempre vaya ahí no hay mucha variación luego el miércoles descanso que los días de descanso no voy a hacer por ahora bueno por ahora ni nunca ya cardio ni nada de eso sino que lo que hago es salir andar y ya está como estaba haciendo hasta ahora y ya pasamos al jueves que toca otra vez entrenamiento el jueves y el viernes va a ser también más o menos como una torso-pierna sin embargo lo voy a hacer un poco más wider por así decirlo el jueves casi hoy lo que me ha tocado ha sido pecho espalda y hombro que vamos a meter dominadas bueno presbancada y dominada y luego tres ejercicios más de cada músculo que ya si algún día subo un vídeo lo veréis en este caso ha sido he metido hoy pre inclinado aparte del presbancada también apertura y elevaciones de disco y de espalda pues ras chin estoy metiendo también remos varios tipos de remos y luego ya de hombro pues algún pres militar pero aislándolo más es decir sentado y con mancuerna y en este caso también elevaciones laterales que las creo necesarias todo eso a rangos de hipertrucia y luego el viernes día de pierna que como no hemos dado cuenta no he metido nada de bíceps y tríceps en el día de hipertrofia pues hago pierna y brazos porque yo considero que es un músculo más pequeño y puedo puedo meterlo sin problemas en el día de pierna así que hago pierna en general sentadillas peso muerto eso siempre y luego ya meto algunos ejercicios más para hipertrofia y dar estímulo al músculo y por último acabo con dos ejercicios de bíceps y dos de tríceps como veis una rutina un poco weyderiana y un poco brosciense pero yo creo que me está funcionando por ahora bien y veamos a ver cómo va en volumen que aumentaré más el volumen de entrenamiento por cierto la progresión de la sentadilla si la he cambiado estoy siguiendo una de la verdad que no entiendo muy bien la lógica que lleva pero me ha gustado bastante y voy a probarla durante la semana y ya contaré los resultados luego respecto a la dieta la dieta la estoy haciendo con muchos días distintos en calorías que creo que es lo mejor al final para no estancarse metiendo dos refis semanales que coinciden los dos días de pierna en los que meto 350 gramos de hidratos y de proteínas las mantengo en 150 y menos de 35 de grasa en el día de que toca torso lo que hago es aumentar los hidratos respecto al día de descanso y tengo unos 160 de hidratos no llega a 1800 calorías además 160 de hidratos 60 de grasa y 150 de proteínas como he dicho y los días que descanso lo que hago es 120 gramos de hidratos los bajos y a su costa subo la grasa manteniendo más o menos las calorías en este caso la grasa son 75 gramos y las proteínas las mantengo en 150 y un día a la semana que es el miércoles lo que hago es bajar los hidratos y una dieta prácticamente cetogénica que no llega ni a 1400 calorías solo meto verduras proteínas y grasas en este caso son me he limitado a 55 de hidratos que vienen de verduras como digo y de grasas unos 70 y 135 de proteínas ahí sí que las bajo un poco y bueno por si no queda claro que me estoy enrollando demasiado voy a dejar aquí el esquemilla con la dieta y los entrenos pues aquí podemos ver el lunes entreno torso a fuerza y la dieta 150 de proteínas 160 de hidratos y 60 de grasa el martes la dieta RFI y piernas a fuerza el miércoles sería descanso que lo que hago es el día de cetogénica e intento salir a andar 55 de hidratos 70 de grasa 135 de proteínas jueves y viernes la dieta igual que el lunes y martes pero el entrenamiento pecho espalda y hombro el jueves y el jueves a hipertrofia y piernas más brazos a hipertrofia el viernes y por último sábado y domingo descanso salgo a andar los dos días y la dieta 120 de hidratos 75 de grasa y 150 de proteínas como veis las mismas calorías que los días de entreno que no son refín pero en este caso subiendo grasa y bajando proteínas esto lo hago básicamente para jugar un poco con llenar y vaciar los depósitos de glucógeno y mantener un poco el rendimiento meter los hidratos cuando hacen falta y la verdad es que lo estoy notando bastante bueno voy a esperar a ver si se hace la comida que estoy ya muerto de hambre y parece que va a tardar mucho porque había puesto el horno mal mi hermana la cabrona había bajado la potencial mínimo y yo ahí esperando y no me había dado cuenta me da por meter la mano en el horno y veo que está frío me cago en la puta voy a comer a las 4 de la tarde un saludo y aquí está el resultado de la comida en verdad es un plato bastante abundante para mí solo la verdad pero bueno se disfrutará bastante lo voy a emplatar y os lo muestro en el plato y voy a comer que estoy muerto de hambre son las 3 y media ya llevo haciéndose esto ha tardado una hora o así pero como he tenido el problema de mi hermana pues me cago en la puta ha tardado un buen rato y aquí está ya emplatado y todo como vemos bastante buena pinta voy a poner las botas y nunca habéis dado cuenta de que cuando enfocas más de cerca la comida parece que está más buena fijaros ahí mira es que soy el espíritu de la comida macho bueno me dejo de doctoría y para acompañar aquí tengo 150 gramos que es un tercio de una bolsa maxi de ensalada a 4 estaciones con una salsa hecha con vinagre 10 gramos de mostaza pimienta y sal y además le añadió 25 gramos de queso de cabra que soy un puto adicto al queso de cabra lo probé una vez con la ensalada ya no puedo tomarme una sin queso de cabra voy a comer anda que me cago en la puta que hambre la merienda no necesita presentaciones lo de siempre 30 gramos de avena 150 de claras de huevo 130 ansios taberde la mezcla esta de queso bateo con chocolate y edulcorante y un poco de leche y aquí 200 gramos de sandía la verdad es que la sandía tiene pintaza mirad que color mirad que textura mirad que todo y mientras tanto voy aquí a ver algún vídeo en youtube no quiero enrollarme mucho hay gente ahora por aquí cerca y no quiero tampoco molestar así que nos vemos en la cena pues acabo de llegar del mercadona y os voy a mostrar aquí la compra fit que he hecho ya podéis intuirlo un poco aquí en primer lugar un básico de todos los días copos de avena que se me han gastado antes con las tortitas para la saca en segundo lugar pero quería probablemente luce ahora en la cena guacamole natural fuente de grasa buena tiene algo de sal la verdad pero como no me gusta el aguacate es muy buena opción guacamole natural mercadona todo eh en tercer lugar otro cea básico para los refines aquí tenemos con trigo y chocolate chocafite toda la vida pero de marca 100 grado solo 3,1 de grasas por cada 100 gramos 77 de hidrato y 6 de fibra bueno y por último aquí he encontrado las mejores galletas en cuanto a macros todavía no lo he probado pero en cuanto a macros las mejores que hay en el mercadona galleta maría o caldrada y mirad nada más 7,2 de grasa por cada 100 gramos es decir que tiene 7,2 de grasa por 100 gramos 426 calorías 82 de hidratos son un poco hidratosas la verdad además tenían 74 o así pero bueno para los refines está bien 2,5 de fibra y proteínas 7 gramos de puta madre he visto otras que tenían 10 de grasa que las probaré las próximas porque eran cuadradas y van perfectas para hacer tartas y tengo pensado improvisar una tarta y si sale bien os grabaré la receta y espero que salga bien porque es una de mis tartas favoritas y en todos mis cumpleaños ha caído así que nada voy a guardar esto y en un ratillo a cenar por cierto os habéis dado cuenta la pedazo de colección de imanes que tiene mi madre cada uno de una ciudad distinta y lo peor es que ella apenas está en ninguna ciudad ahora mismo está de vacaciones pero bueno aquí está esta es de mi pueblo tenemos de todos lados de california de hay vejez sabe de dónde es de olimpia de venecia hay la tira de imanes aquí tenemos la cena tenemos un huevo que hace un pedazo de file lo intenta hacer al microondas me han estado distrayendo mis colegas y al final ha reventado se me ha quedado así luego también hay 75 gramos de pavo como podemos ver con 50 gramos de guacamole al fondo enfócalo toca y se enfoca y tiene un poquillo de lechuga y le voy a añadir un poco de salsa chimichurri un saludo a Mr. Marquino que es el que le ha puesto de moda y le voy a echar la salsa chimichurri que rico ahí lo tenemos es un aeropuerto porque ahí no habrá ni 15 gramos y además no tiene muchas calorías la ensalada la misma que esta mañana pero en vez de 150 gramos de 4 estaciones son 200 de ICB y os voy a enseñar aquí la táctica para cerrar el burrito raramente y hacerlo tenemos aquí el burrito la clave este la verdad es que es un poco grande y me va a salir más pero lo doblas así por los dos lados y luego enrolla no cabe como estoy diciendo así que es probable que no pueda meterlo en la sartén pero ya sabéis cómo se haría lo voy a dejar así no lo voy a meter en la sartén mejor además sin un sucio y me lo voy a comer tal cual probablemente tenga que usar cuchillo y tenedor porque vaya fail de cena he metido demasiados ingredientes ahí y voy a comérmelo y de postre probablemente que meta un sándwich esto sin azúcar está buenísimo y la verdad es que este es todo además que abucan en 2017 así que me van a durar y bueno chavales aquí esto con esto acabaría ya los macros de hoy si se me olvida algo lo pondré por ahí escrito pondré los macros que lo típico que le deis like si os ha gustado el vídeo si no os ha gustado no pasa nada pero tampoco os cebéis conmigo que un saludo y a seguir creciendo ok escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena voz imposible va a llegar ya no 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 no